Estamos aquí en lo que es Tazco, le pispa, no, no es pispa, a ver, bueno aquí no, allá Desde que vieron allá atrás era el famosísimo papi, un reconocido homosexual, que ahora es de empresario Pero bueno, vamos a regresar al Callejón del Mión nuevamente, nada más que lo venimos más de día Callejón del Mión, Callejón del Mión No manches, ya lo lavaron, o será que lo lavó la lluvia, lo lavó Dios Sí, allá en la noche sí, sí, estaba lloviendo A lo mejor hizo pis también No, no No, no quiero pisar los líquidos